Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sección de LACNOC. Voy a hablar unas palabras sobre participación, sesiones y recomendaciones. No me acuerdo de la presentación, pero primero quiero agradecerla a todos los presentadores y a toda la gente que está aquí temprano, en segunda instancia. La participación en LACNOC es abierta para todos y el objetivo de LACNOC es el mismo de LACNIC, que es fomentar Internet en la región. LACNOC toma una parte más... los intereses son más operativos que los de LACNIC, que por ahí son también operativos, pero de políticas y de distribución de direcciones. Tenemos una lista de correos, LACNOC arroba LACNOC punto org, se pueden inscribir. Pueden enviar presentaciones, vamos a tener un montón de presentadores que van a ver, todos de gran prestancia. Y también postulación para cargos, postulación para directorio, comité de programa, los working groups. Vamos a ver a través de la conferencia, distintas personalidades. Muchos van a estar sentados acá, como ahora Nicolás Antoñelo, que es el head del comité de programas. Las sesiones, no es una sesión académica esto, son temas concretos relacionados con operaciones, o cómo afectan nuestras operaciones. El micrófono es abierto y hay un moderador por bloque, en este caso, normalmente Nicolás. Hay traducción simultánea en inglés y castellano y portugués. Están allí, que siempre nos acompañan unas muy buenas traductoras. Recomendaciones para hacerles son las de participación. Hagan preguntas. Vamos a tener presentadores que van a hablar en inglés, castellano y en portugués. Nuevamente, hay traducción, los presentadores van a tener traducción simultánea también. Y pregúntenles, todas las personas que van a presentar acá son gente muy abierta y dispuesta a ayudarlos y dispuesta a hablar con ustedes. Incluso siéntense cuando estén en los almuerzos. Acérquense. La gente del comité, que estamos aquí también, gente del BOR, aquí está Rosario Mariano, presidente del BOR también, y otros que veo dando vueltas por aquí del comité. Sean puntuales. Tenemos muchos presentadores muy buenos, interesantes los temas. Vamos a empezar con un bloque de IPv6, vamos a seguir con una routing, SDN, conectividad, vamos a tener de seguridad, vamos a tener de DNS. Así que los temas son bastante variados y todos nuevamente orientados a la operación de redes. Preguntas sobre la operación que tengan. Empezamos. A mí me van a ver aquí parado en el estrado, presentando a la gente, vamos a tener un moderador por bloque. Las presentaciones ya están subidas en la agenda LACNOG, LACNIC. Y nuevamente, háganos preguntas, háganos preguntas. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente orador. Y ahora vamos a seguir. A Holanda LACNOG, LACNOG. 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 Gracias por ver el video.